¿Qué es la semana pasada? ¿Qué es la semana pasada? Pues espera otra cosa que no sea un equipo que juega en casa con su agente, con un ambientazo seguramente como se tienen en los últimos partidos cuando hay jornadas importantes. Y en ese aspecto también nosotros ser capaces de valorar eso para hacer daño cuando o donde podamos. Espero partido complicadísimo, igual que fue la semana pasada con un equipo de enorme calidad, pero nosotros intentaremos con nuestras armas lógicamente hacer daño y ganar el partido. Sí, bueno, es verdad que la palabra errores defensivos yo la dejo para otro tipo de acciones que también las hemos tenido y en el fútbol existe. El error como tal, pues cuando es algo manifiestamente una equivocación grave en cuanto a que tienes tu valor y lo regalas. Entonces, yo entiendo por error esa gravedad. Los otros son lances del juego en los que efectivamente, pues por falta de concentración, por atacar esa situación en vez de esperar la ira por ella, bueno, pues son tomas de decisiones que a veces en juego pasan inadvertidas porque ese balón en vez de ir al punto donde va, pues va un metro más arriba y pasa sin más gloria ni pena y has tenido el mismo error, según la palabra error, que has tenido a lo mejor un minuto antes, ¿no? Pero en este caso te pelarica. Quiero decir con esto que nosotros efectivamente hemos estado blandos en defensa, no estamos contundentes, en situaciones que hemos encajado gol, hemos estado mucha gente en el área para poder defender ese balón, con lo cual, insisto, es una situación más de disposición hacia esa acción que de llamarle error, por la parte que a mí me topa, por mi nomenclatura yo utilizo esa palabra, pero es verdad que también en ese sentido me he mejorado bastante en cuanto a pisar a campo contrario, nos vemos capaces de generar ocasiones en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y eso ayuda a mantener siempre los partidos vivos, prueba de ello es que hemos empezado perdiendo fuera de casa, en este caso ante un gran rival, y fuimos capaces de remontarlo en dos ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que en esa lectura de intercambio de golpes, hoy por hoy es lo que nos puede mantener vivos. Si tuviéramos un equipo rocoso, firme, consistente, que supiéramos que efectivamente defendiendo mucho tiempo no íbamos a sufrir, pues también aplicaríamos ese cuento, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido, hasta ahora se ha demostrado que no ha sido una respuesta válida, porque al final, antes o después te penalizaba y tú no tenías ocasiones. Vamos a intentar ser un poco más contundentes en este próximo partido, pero sin perder la esencia que hemos tenido en las últimas semanas de ser un equipo que también asusta al rival a la hora de pisar a campo contrario. Vista a la plana. Sí, sí, salvo novedad que se pueda producir aquí, ahora mismo la gente que tenía un golpe más o menos de relativa importancia, pues se ha recuperado, los días de descanso han venido muy bien, allá la sesión ha sido completada por todo el mundo, a pesar que también siempre hay algún lance y algún encontronazo, pero bueno, propios del trabajo, que creo y espero que no haya ninguna novedad aquí ahora.